¡Verito Charo! Verónica, Verito. ¡Avántate! ¡Verito, Verito! ¡No quiero, no quiero! ¡Verito, Verito, ya! Ya no molestes a mi mamá, por favor. ¿Me pueden explicar qué es lo que está pasando, por favor? Mamá, es que... Verónica y yo hemos terminado. ¡Hemos! Es que tuve que decirle lo que... lo que me dijiste. Siento, Charo. ¿Por qué es así? Ay, lo siento, Verónica, pero yo no puedo dejarle... de decir lo que siento a mi hijo. Una cosa es decir lo que usted piensa y otra es prohibirle que esté conmigo. Ah, pero yo en ningún momento le... Espera, espera, ya creo que ya tenías que irte, pero... tenías que ir a tranquilizarte un poco. Tomará aire. Siento, Charo. Siento, Charo, yo le tengo mucho cariño. Cambié un montón para que usted me quisiera, por favor. Por favor, yo quiero ser su nuerita por siempre. Déjeme ser su nuerita, por favor. No me dejes terminar con joven. ¿Qué cándalo es este? ¡Abelita! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Uy, muchacha! ¡Uy, ya, ya! ¡Qué limpaceta! Yo le juro que la adoro como si de verdad fuera mi abuelita. Me encanta hacer las cosas de la casa. Me encanta hacer todas las tareas que usted me comienda. Siento, usted me enseñó a ser una mejor persona. ¡Esto está borracha! No, señora Nelly. Solo está muy triste. Joel y ella ya no son enamorados. Ah, bueno. Ya era hora. Mi nieto da para más. Abuelito Gilberto, usted siempre ha sido tan bueno conmigo y tan comprensivo. Yo lo quiero mucho. Tú también eres una buena muchacha, Verónica. Si todos pensarán como usted. Ok, ya. Suéltala. No te aproveches, mi hijo Mañosa. Pero, mujer. Está bien. Disculpen, me voy. Solo quería agradecerles por haberme hecho sentir que tengo una familia. Si en algún momento hice algo malo, le ruego que por favor me perdonen. Solo soy una simple chica enamoradiza. Pero sé que nadie, nadie en esta casa puede negar que... Que Joel lo quiero con todo mi corazón. Permiso. Gracias. 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 ¿Estás bien? Sí, mamá. Era lo que tenía que hacer. Hasta que por fin abriste los ojos. A mí me dio mucha pena la muchacha. Se le veía tan deprimida. Ay, carajo. He dejado sola la bodega. Qué raro. Pensé que... Estabas muy bien con Verónica. Estábamos. Pero después de lo que hablamos... Ah, ¿y de cuándo acá tú me haces caso? Para que veas. Yo estoy aprendiendo a tomar en cuenta tus consejos. ¿Y por qué... ¿Por qué Verónica dijo que yo te prohibía que estés con ella, hijo? Ah, mamá. Tú sabes cómo son las mujeres dolidas, ¿no? Siempre inventan una cosa para hacer sentir mal a los demás. Yo solo fui claro. Le dije que no podía estar con ella porque... Porque no era para mí. Bueno, es tu decisión, Joel. Pero igual me da pena ver sufrir tanto a esa chica. Pobrecita. Pobrecita tú, que ya no vas a tener quien te ayude con los quehaceres de la casa. Ay, señora Nelly, eso es lo de menos. Ay, mamá. No vengas a sentir pena ahora por Verónica, pues. Si tú misma me dijiste que no era para mí. Bueno, y lo sigo pensando, hijo. Pero igual me da pena ver a esa chica tan deprimida. Bueno, bueno, ya. Ya todo pasó. Verónica es parte del pasado. Y al fin voy a poder... ¿Vas a poder qué? Ah, voy a poder estar solo, tranquilo y voy a poder pensar más en mí, sí. Ah, bueno, me alegra escucharte hablar así, hijo. Estás madurando, ¿ah? Te felicito. Para que veas mi mamá. Ahora sí ya me voy a mi cuarto porque quiero meditar un poquito más sobre mi vida. Bueno, bueno, vaya.